Disney ha sido y es un estudio que ha dado de que hablar muchísimo desde sus inicios, sus personajes e historias marcaron nuestra niñez con dulzura, fantasía y también con algunos elementos que nos gustaría haber evitado, como por ejemplo la creación de estereotipos raciales y culturales a través de sus personajes, está bien pues que actualmente sus animaciones e historias hayan cambiado y se hayan alejado de sus estereotipos, sin embargo te mostrare 7 momentos en que Disney fue completamente racista y casi nadie lo recuerda, quieres conocer como lucen los africanos según Disney, entonces no tiene que pasar por el alto de esta cinta antigua, una película en blanco y negro que muestra como son los rituales de canibalismo de una tribu africana para sobrevivir, ya que en definitiva esto es lo que intenta demostrarse, un grupo de gente negra que baila, ríe y sobrevive comiéndose a los que llegan ahí, en este caso a Mickey y a Pluto. Santa Workshop se convirtió en un clásico navideño de Disney, sin embargo entre otras cosas esta película ofrece una visión discutible sobre los estereotipos raciales, en esta animación vemos como una figura navideña comienza a educar a sus juguetes, pero parece que la muñeca negra ya viene entrenada de africa, solo mira la ilustración y compruébala. Pero el enemigo de Disney no siempre son personajes de piel oscura, y aunque muchos digan que puede ser una simple interpretación, no podemos pasar el alto esta escena, un claro estereotipo de vendedor judío que el lobo, ingenioso, decide representar para que los personajes no le teman y no le dejen pasar. Los personajes de la selva, al igual que los demás en acción, suelen ser adorables, es una impresión que siempre nos deja Disney, y por este motivo sus películas suelen caer bien a cualquier pequeño. Ahora bien, una segunda lectura sobre los acontecimientos y líneas podría darnos una visión un tanto más real de sus intenciones, no es para nada casual que todas las voces de los personajes hayan sido interpretadas por actores blancos, menos el de los monos, ¿o si? Esos personajes que dejaron claro que el film quería ser como el niño, un hombre como tú, ¿estuvieron interpretados por actores negros, casualidad o casualidad? Aladdin es una de las películas que puede ser vistas con más de una intención, si no quieren complicaciones y prefieren mantener la inocencia, pueden observarla simplemente como un film más del estudio, sin embargo si prefieres ahondar en otros aspectos podrán también interpretarla como otra de las películas propagandísticas de Disney, sea como sea no podemos negar el contenido racista, también está implicado en este film, ¿recuerda al comerciante? Si, ese apareció en los inicios, podría recordar su canción y aspecto, su claro estereotipo del hombre oriental realizado por el occidental que cuenta con su canción, la barbarie que vive en su ciudad, ¿acaso esto no es discriminación? El film Mickey en Arabia cuenta como un sultán pone los ojos en Minnie y desespera literalmente por tenerla, no podía haber hecho esta historia igualmente cómica sin haber presentado a los árabes como personajes normales, ¿acaso todo lo extraño para Disney resulta siendo salvaje? Es uno de los films más controvertidos de Disney para tratarse de una pieza que intenta mostrar la esclavitud como una forma de vida agradable, incluso los propios directivos de estudios reconocieron su doble lectura y por este motivo la retiraron del mercado, ningún estadounidense tuvo la posibilidad de obtenerla para verla junto a sus hijos, pero aún es que su principal actor no pudo asistir al estreno de la película en Atlanta, por tratarse de una persona negra y de una ciudad que aún mantenía la segregación racial, regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima.